Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Yo soy Sergio Echue, bienvenidos a un vídeo nuevo, al fin, al fin lo conseguimos, tenemos guacatay en casa, así que si quieres aprender mira todo el vídeo completo, no te olvides suscribirte, activar la campanita para que cada vez que subamos un vídeo nuevo se te avise, y bueno, miren, si quieres apoyar el canal hay una cuenta de paypal en la descripción, ahora sí vamos a empezar con este vídeo y va a estar súper interesante, ya al fin conseguimos una planta de guacatay en casa, en maceta y es súper sencillo, vamos a hablar sobre sus cuidados y todo ese proceso, así que empecemos. Y listo huertero, mira, vamos a empezar con este vídeo, miren, acá la tenemos, está abajo de una plantita que la tengo acá dándole sombra, por aquí tenemos una calanchoy de experimento, y acá está el guacatay en un envase de 3 litros, claro, tiene un buen espacio, es una de esas plantas aromáticas que es una hierba anual, así que sólo dura un año, llega a alcanzar hasta el metro de altura, pero puedes empezar a cosecharla desde los 30 centímetros, su familia es de las asteráceas, es originaria de Bolivia, Chile, Ecuador, Perú y algunas partes de Paraguay y de la Argentina, muy bien, y además sus hojitas, cuando haces un té de estas, de esta aromática del guacatay, es un pesticida natural, es un excelente pesticida contra nematodos, además hay algo interesante, si tú eres adicto a los tés, así de experimento, algo como té de menta, té de hierbaluisa, té de guacatay, el guacatay también te va a servir como aliviador digestivo, para los dolores gastrointestinales, para esos dolores de estómago que a veces no duelen demasiado, el guacatay va a ser de muy gran ayuda, es una de esas plantas que crece súper rápido, esta plantita de aquí tiene como un mes de, que la sembré desde semilla, y ya tiene un buen tamaño, ya tiene más de 30 centímetros, y ahí incluso está lista para podar, vamos a hablar un poco de su sustrato, el sustrato que usa es un sustrato ligerito, tiene arena, compost y una pizca de humus, estas plantas no son tan demandantes de nutrientes, así que basta con que le pongas un poco de humus al inicio de la siembra, ya que crecen súper rápido, como está en maceta, se adaptó a la maceta, puedes tenerle una macetita o al suelo directo, y te va a crecer incluso hasta el metro de altura, es una planta que crece súper rápido. Ahora hablemos un poco sobre cómo vas a tener, cómo podemos tener esta planta, cómo la germinamos, muy bien, como ustedes ya saben hay un test de germinación que yo la suelo usar, es simplemente poniendo en un envase con agua, le pones las semillas y todas las semillas que se hundan van a ser fértiles, pero si la semilla flota, esa semilla no van a ser viable o tiene muy poco porcentaje desde que te germinen, y por qué se hunden las semillas, es que cuando la semilla está lista para germinar, empieza a absorber la mayor cantidad de líquido cuando está en contacto con el agua, y eso le va a hacer ganar peso y se van a hundir, así vamos a saber con el 98% de que te van a germinar, simplemente prepare un poco de arena, compost y una pizca de humus, puse la semilla y listo, al tiempo, a los 15 días empezó a germinar y al mes llega a un buen tamaño, muy bien, incluso en ese tamaño ya podemos empezar a podar. Otra forma de reproducción que me he dado cuenta que sí puede funcionar es mediante los esquejes, pero yo sí les recomiendo mediante la semilla, es mucho más fácil, como podemos ver acá, los hijuelos de aquí, los laditos, las ramitas laterales que les ha crecido, incluso tienen como unas pequeñas de raíces, no sé si lo llegan a apreciar, pero tienen como raíces, así que si le cortamos uno de estos, se vuelve una planta sola, ya que solita empieza a botar como raíces aéreas, ya que el sustrato está como húmedo y quiere alcanzar al sustrato, simplemente le cortamos una de estas con las raíces así, y ya tenemos una planta nueva, pero lo que yo sí te recomiendo es mediante semillas, ya que son plantas anuales que crecen súper rápido, en un mes va a llegar a un tamaño súper rápido, súper grande, de 35 o 40 centímetros, y si está el suelo va a llegar hasta el metro de altura, puede soportar hasta 3 cortes, 4 cortes, pongamos, llega a los 40 centímetros, la podas y le utilizas las hojas, va a volver a rebrotar, puede rebrotar hasta 4 veces, muy bien, hasta aquí todo claro, cierto, su abono esencial es el humus de lombriz, desde el comienzo de la siembra, luego si tú quieres que vuelva a rebrotar luego de la poda le agregas un poco de humus y ya está listo, ya que el humus es fácil y asimilable, es fácil de absorber para este tipo de plantas, ah y no les conté como obtuve la semilla, pues miren, van a ir a la florería o donde vendan hierbas, le vas a comprar el huacatay con flor, y son unas florcitas amarillas con blanco, y la vas a dejar secar, luego eso se va a secar por completo, y algunas van a tener semillitas que te van a funcionar, y donde vamos a tener la planta de huacatay, pues miren, le gusta el sol, como les digo, le gusta la luz, mejor dicho, no le gusta el sol directo, no le mojes las hojas cuando riegues, ya que se van a poner negruzca y se van a caer, se van a malograr, siempre intenta regar directo al sustrato, no le mojes las hojas y no le pongas al sol directo, por eso la tengo debajo de un arbolito, así no le cae tan fuerte el sol, sino que le cae más luz, está bien iluminado aquí, ya que tampoco soporta la sombra ni la semisombra, le gusta en un lugar donde le caiga la mayor cantidad de luz, pero nunca sol directo, el riego basta con que la riegues dejando dos días, pero que su sustrato nunca esté seco, no le gusta que su sustrato esté encharcado, ni tampoco que esté seco, muy bien, una de las plagas más comunes es la mosca blanca, la mayor plaga que le suele atacar a este tipo de plantas es la mosquita blanca, pero ustedes ya saben, la mosca blanca con una trampa cromática es fácil de erradicarla, muy bien, miren, aquí tenemos un envase amarillo, el color amarillo las atrae, atrae a toitito este tipo de moscas blancas, simplemente la pinceleamos con aceite, le ponemos agua con jabón y ya la mosquita blanca va a volar y se va a sentir atraída por el envase amarillo y se va a quedar pegada o se va a caer acá y se va a ahogar con el agua y jabón, y por lo que yo he comprobado, si se puede tener en maceta, claro que va a crecer súper pequeñita, pero si se puede tener en un envase, lo recomendable es que un envase sea de 30 centímetros de profundidad, pero miren, este tiene como 25 y está bien, incluso lo recomendable es que tenga 30 centímetros de profundidad, pero también 30 centímetros de ancho, pero miren, este es un envase de gaseosa y igual está creciendo, igual está feliz, claro que cuando yo sienta que ya las hojas no quiere crecer más, simplemente la trasplanto y listo, pero si tú eres persona única y solo quieres tener, solo vas a consumir un poco de esto, basta con que la tengas en maceta y va a estar súper feliz, así que la siembra de guacatay en maceta si funciona, no es necesario una maceta tan grande para tener guacatay en casa, solo necesita luz, agua, pero nunca sol directo ni que su sustrato esté encharcado, recuerden eso, y nunca le mojes las hojas, y ya por último, el guacatay es de climas cálidos, no le gusta el clima frío, por eso si tu clima tiene cambios bruscos de temperatura, cuando esté en un clima frío, ponla, resguárdala en tu casa por mientras, luego cuando ya salga el sol, el calorcito, la sacas afuera. Y listo huertero, miren, hasta aquí el vídeo del día de hoy, no olviden que el guacatay se puede tener en maceta, es súper sencillo, crece súper rápido, nunca le mojes las hojas, nunca encharques su suelo, basta con humus de lombriz como abono, y es una planta que crece súper rápido, riegala acá, dejando dos días, nunca la encharques, y le gusta la luz y nunca el sol directo. Nos vemos en un próximo vídeo, espero que les haya animado a tener guacatay en casa, tengan este tipo de plantas, ya que es interesante y se puede preparar comidas deliciosas con esto. Nos vemos en un próximo vídeo, hasta luego huerteros, bye bye. ¡Gracias!